Antes, unos días, días antes de comenzar el tema, el afer que tenemos con Haití y el canal que están construyendo, de trasvase, qué sé yo qué, que debía el cauce del río Masacre, todo lo que ustedes saben, me llegó por un grupo un mensaje de una señora a una tía de un amigo mío, que estuvo diciendo, así mismo, de agarrar el culpable, no, pero la señora le mandó un mensaje a la tía de un amigo que tú conoces, no voy a decir el nombre, ya te involucré, así que si sigue hablando, si sigue hablando, digo que fuiste tú, el punto es que la señora dijo que no salgan de sus casas, señores, que los haitianos están regados y que se van a un lío del diablo, la señora que dio ese mensaje vive en Estados Unidos, entonces, ¿qué quiero decir? En los Estados Unidos, los dominicanos, imagino que quizá pasa con la diáspora de otras naciones, es muy pasional y es todo extremo, si soy anti-Abinader, soy anti-Abinader, si soy anti-Danilo, soy anti-Danilo, si soy anti-Aitiano, soy anti-Aitiano, y si soy pro-Dominicano, también soy pro-Dominicano, pero de una manera así, o sea, totalmente irracional. Entonces, lo que quiero decir y quiero poner en la mesa con ustedes, ¿qué consecuencias podría tener este incidente, para Maracayo, trama bien armada, de Lizzie George Griffin, frente a Luis Abinader, en la Universidad de Colombia? ¿Su vida correría peligro? Para mí, totalmente, conociendo, como tú dices, que la diáspora dominicana es muy pasional, y hay un sentimiento, fíjate, como tú dices, cuando son anti, por poner el caso, anti-Abinader, son al extremo, ¿no? Pero hay un tema que los unifica, y es el tema patriótico. O sea, no hay un dominicano más patriótico que el dominicano que está en la diáspora. Un asunto de nostalgia, supongo, ¿no? Yo he visto personas que, por ejemplo, viven aquí y no les gusta la bachata, y cuando van a Estados Unidos y tienen un tiempo, la nostalgia los vence, y se ponen a escuchar su bachata, y ese sentimiento patriótico ahora lo genero. Entonces, he visto las reacciones de dominicanos que no son perremeístas, que han criticado mucho la gestión de Luis Abinader, indignados con esta muchacha, ¿cómo le habló a su presidente? Imagínate, imagínate si son esos, los otros, que tienen un sentimiento también anti-haitiano. A mí esto, yo no sé en qué va eso, pero la mayoría de la diáspora en Estados Unidos tienen un sentimiento muy anti-haitiano. O sea, se quejan y tienen el temor de que los haitianos van a invadir su país, y ese es un tema de conversación muy común entre ellos allá, ¿no? Entonces, con esto, con esta acción, esta muchacha, para mí, que corra peligro de su vida, no sé, pero, si, en los círculos que se mueve, porque, si ella se mueve en los círculos de Nueva York, creo que en los círculos que se mueva la diáspora dominicana le va a hacer pasar un más rato a esa muchacha. Le va a hacer pasar un más rato. Ella es de origen dominicano. ¿Es de origen dominicana? O sea, ella tiene una relación con una novia dominicana, o sea, y lo que yo he escuchado es eso, que ella tiene origen dominicano, viene mucho a República Dominicana, y ya creo que por ahí su integridad estaría en peligro, porque tiene potencial amenaza, tanto aquí como allá. Ustedes son bárbaros, o sea, que los dominicanos somos unos criminales, andamos picando gente. Los momentos son de tensiones, son de tensiones serias, Mario. Yo pienso lo siguiente. Yo pienso lo siguiente. Tensiones serias. Ya yo me, Maracayo me está convenciendo con el tema del montaje del teatro. Entonces, yo pienso que las declaraciones del presidente de los Unidos Biden, lo que demuestran más es que ella fue utilizada como una tonta útil para perpetrar este hecho mediático para justificar. Ah, sí, que hay muchas personas que me han dicho, pero Maracayo, ¿cómo tú puedes pensar eso? ¿Y cómo se puede orquestar eso? ¿Y cómo el presidente y sus asesores van a confiar en una joven que pudiera delatar el plan? No, porque ella no es parte del... Ella es utilizada por el plan. Eso es sencillo. Ella puede... Ella no sabe nada. Ella es una joven que seguramente le han dado seguimiento, ven sus ideales. Sabían cómo iba a ser asesorada y le dieron la oportunidad. Mira, ven, para qué padecimiento. Vino uno y le dijo, mira... Es que te dice ese nuevo serie, nuevo película. ¿Quieres hacerle una pregunta directamente al presidente de la República Dominicana para que lo emplaces y esto? Y lo asesoró con el discurso. Dale para allá, vamos, por la causa. Ya. Ella no sabe nada. No, una tonta útil. Por eso digo, una tonta útil. Entonces, pero las declaraciones del presidente de Estados Unidos evidencian eso. Sin embargo, yo he estado... A mí me han llegado imágenes, fotos de esta muchacha, de... De... De Lizy. De Lizy. Y yo he dicho aquí que el dominicano estaba dándole aquiescencia a sus declaraciones con la forma en que reaccionan en su muro de las redes sociales. Sin embargo, ahora también recientemente vi una imagen que ella publicó. Porque la muchacha es provocadora. Ella, aparte de arrepentoso y frega, es provocadora. Aparte de coprófaga, también es provocadora. Oh, oh. Empoderada. Porque ella agarró y publicó una foto donde aparece la bandera dominicana modificada o mezclada. Los cuadros que son, usted sabe que son azules y encarnados, rojos, atravesados de una cruz blanca. Los cuadros superiores, ella le puso la bandera dating. Y a los cuadros inferiores le puso la bandera LGTB. Jodí la vaina. Mucho en eso. Los colores de la comunidad. Entonces ya, evidentemente, ella sabe lo que está haciendo. Ella sabe que eso es una afrenta contra un país. Cuando tú haces alteraciones de la bandera. Ella está deliberadamente, porque tú puedas decir, bueno, en el momento, y era la excusa que yo le daba. Cuando le hizo la pregunta al presidente y fue irrespetuosa con el presidente, las pasiones la traicionaron. El odio que ella tiene acumulado, tal, ella actuó mal. Y yo pensaba que ella, quizá cuando vio la reacción del pueblo dominicano, iba a reaccionar. Pero ahora publica eso. Para seguir provocando. Sigue siendo irrespetuosa con todo un pueblo. Porque no fue solamente... La figura del presidente representa al pueblo dominicano. Entonces ahora ella, con esa imagen, sigue tratando de humillar al pueblo dominicano. Diciendo que ella es pro-Haití, pro-LGTB, en contra de los intereses dominicanos. Ya es un ataque. Entonces yo me retranco. La mujer lo que hay que reportar es la cuenta. Que se la bloqueen. Y díganle más. Métanle cien mil comentarios más. Porque esa tipo de locuna es freca. Esa es una de las consecuencias que puede pasar. Claro. Y otra de las consecuencias... O sea, está ganando ella. Otra de las consecuencias negativas es que le tumben la cuenta. Que eso es lo de menos. No, porque estamos cometiendo un error de meterle 20 mil, 30 mil comentarios. ¿Verdad? Y seguirla. Sí. Entonces está todo el mundo siguiéndola. Porque quizás no solo los dominicanos lo van a estar siguiendo, sino los que aplauden la estupidez que ella hizo. ¿Verdad? Los borregos. Ahora, el dominicano que escuche esto, no le deja un comentario. Repórtale la cuenta. Tú se la reportes. Repórtale el impuesto. Ya está. Mario dice, no, ¿qué consecuencias va a tener ella? Repórtale la cuenta. Repórtale la cuenta. Repórtale la cuenta. Canales de comunicación. Que no hable. Claro, porque... No, 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 no. Que no hable. Ese post. Repórtale por lo menos ese post, entonces. El de la foto de la bandera dominicana que ella tiene alterada y respetando. Porque tú tienes que entender. Una cosa es la libertad de expresión. Y otra cosa es la provocación deliberada. ¿Verdad? E intento humillar a todo un país. A todo un pueblo. Porque ella, cuando lo hizo con Luis, fue a todo un pueblo que ofendió. Fue a todo un pueblo que intentó humillar dominicano. Y yo le daba el chance. Bueno, fue en el momento. Ella, sus sentimientos, su lucha y tal. Ella no supo canalizar eso. Está desinformada. Habló un disparate, una mentira. Y él respetó al presidente y con él a todo el pueblo dominicano. Ok. Pero ahora, lo que está haciendo en sus redes es deliberado. Eso es focalizado. Buscando que hay atención. Para que su discurso cale. Y su discurso que evidentemente está orientado en contra de los intereses dominicanos. Ok. Y respetando a los dominicanos. Voy enumerando una de las consecuencias que le tumban la cuenta. Otra de las consecuencias. Un colega de Mario pidió que la sacaran de la universidad, por ejemplo. Diablo, ¿y quién fue que dijo eso? No, tiene que decirme. No, no, no. Sí, no, en el sol de la mañana, el de los lentecitos, del PRM. Virgilio Félix. Creo que sí. Que parece como hermano de Kenny Grullón. Sí, que Columbia, o sea, que la universidad debería tomar medidas y sacarla de la universidad. Es una barbaridad. Entonces, fíjate, son consecuencias negativas para esa muchacha. No, yo la voy a estar. De ahí a una agresión física en una calle del Bronx y vaina de los dominicanos. No, pero Maracay, oye. Ella no va a acercarse por la comunidad de los dominicanos. Oye, ella de Alphabecity, oye, de Alphabecity no puede pasar. Y cuidado si llega a Alphabecity. No, Virgilio te saca. Se jode. Recuerda que Virgilio siempre es pro. Virgilio actúa. Cuidado. También impulsivamente pro su gobierno, el PRMita. Recuerda que él de una vez dijo con el tema del método que era un sabotaje. De una vez lo dijo de cero a cien. Primicia, un sabotaje. O sea, él lo estudió, lo analizó. De su primicia. En su mente, en cinco segundos, y dijo con un sabotaje. Entonces, ya son declaraciones reactivas. Y lo que está es reaccionando en favor de Luis, su candidato presidencial de su partido y tal. Ahora bien, como universidad, tú tienes que entender que Columbia es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Más importantes. Y ese foro abierto de participación, supuestamente de debate o de conversación, lo que amerita es tratar de trabajarlo enmarcado o dirigido en el marco del respeto de quienes están conversando y entrevistando. Esa muchacha que está acostumbrada, porque eso no es la... Si tú buscas el histórico, cuando Binader, se han hecho la primera participación de ella. Esos estudiantes están acostumbrados a hablarle en ese tono con quienes debaten en esos espacios, que generalmente son los profesores con los que más debaten. Las figuras, líderes políticos de otros países... A Binader le habló como un profesor de esos. Como si fuera un profesor de allá. Lo disrepentó porque esos profesores tienen que guamiársela, porque si no lo votan, por el tema de la democracia y la libertad de expresión. Entonces, lo que sí debe hacer la universidad es tomar medidas para que esta joven no pueda seguir echándole un jabón de cuava a ese foro. No votarla porque usted no puede... ¿Qué medidas podría tomar la universidad? La universidad, no... Para callarla. No, no, callarla no. Al contrario. Yo no le he dicho callarla. ¿Para qué? Escucha lo que estoy diciendo. Medidas para que no se incidente y no se dañe ese espacio, ese foro de conversación. Sí, pero con ella, dijiste con ella. Sí, con ella, porque esto no es nuevo de ella. Tú tienes que ver... Oye, lo que pasa. El intercambio de una conversación libre y abierta debe marcarse dentro de la buena costumbre del respeto. Si ella fuera ahí a realmente buscar una información, cuestionar al presidente y esperar una respuesta, su tesitura no hubiera sido interrumpirlo cuando iba a responder. Su tesitura no hubiera sido irse a ignorarlo y dejarlo con la palabra en la boca cuando iba a responder. Entonces, ella no está participando en el foro, ella está boicoteando el foro. Y la universidad tiene el derecho, el derecho y el deber de evitar que eso pase. Ok. Entonces, tiene que tomar medidas con eso. Yo no soy partícipe de que se expulse por eso. Claro que no. Yo no soy partícipe de que ella no pueda participar por eso. Usted puede controlar su participación. Mire, usted lo que viene a incidentar cada vez que usted tiene la oportunidad. Si usted se para ahí y hace la pregunta y le van a responder interrumpe, yo la quito. Quíteme el micrófono y venga otro. Usted no le va a permitir que usted incidente el foro. Usted tiene que... Si usted pregunta, espere que responda. Si usted va a debater, debata dentro del marco del respeto y escuche a la otra parte. Ella lo hubiera dicho. Ella... Porque tú ha... Bueno, el hubiera no existe, pero vamos a suponerlo. Habría dicho. Ella... No, no. Digo... Habría pasado de otra forma. Hubiera. Él hubiera dicho, mira, presidente, usted, con lo que usted me respondió, no estoy satisfecha. Muchísimas gracias. Ahora se estuviera hablando de Abinader. Se estuviera hablando ahora de Abinader. De cómo no pudo guamearse a la muchacha y de lo difícil que fueron las preguntas. De ella haberlo hecho, ¿no? De otra forma. Hoy se estuviera hablando en una tesitura no tan abrumadoramente positiva del presidente Abinader. A pesar de su error en su enfoque ideológico respecto a República Dominicana y el tema racial. A pesar de esos errores graves y garrafales, mayoritariamente no se estuviera hablando de ella en esa tesitura. ¿Cómo? ¿Cuál es el error? Sí, sí. Porque lo que... O sea... Ayer lo dije. La falta de respeto fue lo que invalidó su... Claro. Su cuestionante. Cuando yo hablo de errores, hablo de lo que dije ayer. Creo que lo dije ayer aquí. Sí. Que ella tiene un enfoque del tema racial como si estuviera pasando en Estados Unidos respecto a República Dominicana. Ah, entonces el error de ella, no de Luis. Sí, sí, el error de ella conceptual. Como tú dijiste. No, no. El error del presidente. No, no, no. Hoy se estuviera hablando... De ella. Del error de ella. No se estuviera hablando abrumadoramente positiva del presidente. Si ella hubiera sido cortés y le dice, presidente, muchas gracias... O sea, cuando termine el presidente, no estoy complacida, no estoy complacida con sus respuestas. No creo que lo que usted diciendo sea verdad. Muchas gracias. Incluso eso. Ella hubiera sido cortés, es lo que quiero decir. Como lo que tú reclamas. Que no le hubiera dado la espalda. Que hubiera sido cortés. Que no le interrumpa, lo escucha. Que no le interrumpa, que lo escucha. Y ella le hubiera dicho, miren, no estoy complacida con su respuesta. O no creo en esa respuesta. O no creo en esa respuesta. Mira, hoy, hoy... Estuviéramos debatiendo la validez de lo que ella dice. La validez de los argumentos. De ella. No, la validez de los argumentos de Luis Abinader. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? No se estuviera hablando de ella abrumadoramente. De ella uno estuviera hablando, yo hubiera estado nuevamente diciendo, óyeme, tu error, tu enfoque es errático. Porque, de alguna manera, estás tratando imperialmente el problema del racismo, trasladando a la República Dominicana como un calco de lo que pasa en Estados Unidos. Y lo he dicho, no es así. Nosotros somos dos imperios diferentes. O sea, nosotros provenimos de dos imperios diferentes. Ustedes son segregacionistas. Nosotros somos más, en ese sentido, más integradores. Y se le complica a ella también por el hecho de que ella no es dominicana. Exactamente. Y es una dominicana. O un dominicano, ahí la cosa como que el debate es nuestro, ¿no? Queda más interno. Porque eso se debate aquí. Sí, pero que tú tienes que entender que el tema... Muy cierto. ...donde ella, por donde ella lo enfocó, que es una preocupación supuestamente, aunque el concepto no es el adecuado, pero se entiende socialmente hablando, que es el racismo. La preocupación de ella, como de cualquier persona que no sea, por ejemplo, dominicana, pudiera ser válida. Y decir, bueno, hay problemas raciales en dominicana. Se maltratan a las personas negras, de color, en dominicana, a propósito que el pueblo haitiano es netamente negro. Está ese problema. Desde ese enfoque, sería válido que cualquier persona tuviera esa preocupación, porque somos seres humanos y tenemos que abogar por el bienestar general global. Ahora bien, lo que sucede y el error, y ahí soy de acuerdo contigo, se hubiese enfocado en la validez de los argumentos que ella utiliza para la preocupación supuesta de que aquí haya problemas raciales. ¿Por qué? Porque todo el que conoce dominicana, y ahí digo que ella está desinformada, que ella ni siquiera conoce, ya quizás del país conoce a la novia que tiene, pero no conoce nada de la desigracia de la historia dominicana. O sea, en República Dominicana, en la historia de la República Dominicana, el tema racial nunca ha sido un problema vital, nunca ha sido un problema intrínseco, como lo ha sido en otros países, como lo fue en Estados Unidos, como lo fue en África. Bueno, para nosotros no ha sido un problema. No, para nosotros no, nunca. Quizás habría que preguntarle a la comunidad haitiana, si para ellos es un problema. ¿Con nosotros o con dominicanos? No, no, de que la palabra, por ejemplo, haitiano, sea un sinónimo de insulto. Sí, pero que no es por negro, no es por raza, es un tema, es un tema, política, lo que tú quieras. Sí, aquí hay clasismo, aquí hay racismo en menor cuota, aquí hay impenso. Sí, pero que no es porque es de color. Es por una nacionalidad en este caso. No, es por el problema geopolítico que hay entre dominicana y haitiano. Por lo que sea. No, es que hay nacionales haitianos, por ejemplo, que tienen una relación normal porque socialmente están a un buen nivel que muchos dominicanos o por encima. Lo que pasa es que la media de los haitianos que están en el país son pobres, pobrecitos, y hay un maltrato, una secretación, una predisposición con ellos. que es el mismo destino con el que el dominicano trata a otro dominicano que también es pobre. No, no es el mismo destino. Pero te estoy hablando que la palabra haitiano en este país es un insulto. Sí, pero que no es por el tema racial, es por el equivalente que socialmente es inferior. No, no, no es otro debate, es el mismo debate. ¿Cómo va a ser el mismo, Maracayo? Lo que pasa es que ella dice racismo para identificar un maltrato. No lo simplifique, Maracayo. No lo estoy simplificando. En la historia humana es racismo. Tú venías simplificado por un tema social. Racismo, clasismo, no sufre lo mismo la víctima. No es lo mismo, mi hermano. Lo que es discriminación. Discriminación, claro. Pero que la discriminación per se no es mala, mi hermano. Ah, bueno. La discriminación no es mala. El ser humano discrimina en todo, eso no es malo. Yo te voy a hacer una pregunta. El problema ha sido, en la historia humana, la discriminación racial, ese es un problema. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú en Nueva York, en Estados Unidos. No, no es buena discriminación. O sea, aquí lo que hay es que es discriminación cultural, Mario. Pero vamos a ver. Y no es que es bueno tampoco, no es bueno. Tú en Nueva York. Y te das cuenta que los gringos utilizan la palabra dominicano como sinónimo de insulto. Cuando le dicen, cuando un gringo le dice a un italiano para ofenderlo. Porque era maldito dominicano. Coño, ¿cómo tú te vas a sentir, ojo? Tú, dominicano. Cuando yo, cuando estoy encojonado con Edwin o con otro amigo mío, que sea moreno, que sea negro. Yo le digo, mira, maldito haitiano. Pero yo sé que él no es haitiano. Pero ¿por qué le digo maldito haitiano? Porque la palabra haitiano en este país, culturalmente, la tenemos como un insulto. Es así, es así. ¿Me entiendes? Es así, o sea... Eso es un problema que nosotros tenemos que tratar. Pero que no es por temas raciales, es otra cosa. Lo que tú... Al dominicano. Tú no eres por el dominicano. No, yo no robo motor. Ya, yo no robo motor. Bueno, señores, este tema... Pero yo, lo que no estoy de acuerdo con ella, este tema es cultural. No es un tema segregacionista como el que ella... O sea, su enfoque está muy mal. Está erradísimo. Y, lamentablemente, te lo digo. O sea, tu imperio, el imperio del que provienes, destruye todo. Es un imperio que arrasa con la historia y no fija cánones. Entonces, como no fija cánones, está fijando el tuyo como nuevo. Déjame decirte que el tuyo no va a durar mucho. Porque la lógica del capitalismo es esa, ¿no? No, además, su preocupación para mí me parece que no es honesta. No, no es honesta. Su preocupación es un asunto de moda. Claro. De joven, de jovencita. Cuando esa niña tenga treinta y pico de años, que vea la realidad y que vea que las cosas no son como ella piensa, como la han adoctrinado y que ha sido usada por una agenda que es la de siempre. Que es la de siempre. Y que diga, a mí me mandaron a preguntar eso. Yo le pido perdón a la República Dominicana. Eso es lo que tiene que hacer. Por una agenda que es la de siempre. Cuando ella entiende esa vaina, es que se va a cuenta de mierda, espérate. Pero lo dominicano no es lo que yo pensaba. Esta es la quinta pata. Les pedimos la quinta pata. Señor José Maracayo, Mario Herrera y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.